Luego de salir triunfadores en el reality show de deportes extremos de TV Azteca, Aidea Hernández y Aristeo Cázares fueron entrevistados por el canal de la Jusco como parte de una dinámica. En ella, los competidores de Hexatlón México tenían que responder con una palabra la frase que escucharan por parte del entrevistador. A diferencia de lo que muchos pensarían, Aidea comenzó con este reto y no dudó en expresar su admiración al que fue su compañero por casi un año. Aidea recalcó el compromiso, garra, entrega y valentía de Aristeo, quien demostró todo lo anterior para salir ganador en esta segunda temporada. Tras escuchar las reconfortantes palabras, el triunfador se mostró muy cariñoso con ella en diversas ocasiones, ella trató de no mostrar ninguna reacción, pero no pudo evitar sonreír. En uno de los movimientos, el ganador de Hexatlón México aprovechó la inercia de la situación para acariciar en un par de ocasiones el rostro de Aidea. Me estás echando muchas flores, luego van a estar diciendo que si te acaricie la oreja y no se que tantas cosas. Esta no es la primera vez que los participantes de este reality show se roban el corazón de los seguidores del programa, sin embargo, Aristeo sostiene una relación con Brenda. Es tanto el afecto que los fans le tienen a esta dupla que en redes sociales se han manifestado al señalar que Aidea y Aristeo formarían una de las mejores parejas de la pantalla chica, incluso hubo quien le pidió al atleta que dejara a su pareja para darse una oportunidad con la triunfadora de Hexatlón México. Aquí te dejamos el video para que veas en diversas ocasiones estos cariñitos. Con información de E-Consulta, TV Azteca y el debate fotos de Twitter, Instagram y YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.